¿Cómo estáis amantes de lo oscuro? Hoy os contamos la leyenda de Aurora Simons, una mujer estadounidense que con 30 años se quedó embarazada. Al principio no podía contener la alegría, estaba muy emocionada de saber que pronto sería madre. Sin embargo, pocas semanas después, comenzó a sentirse mal y débil. Creía que era algo normal, ya que los primeros meses del trimestre podía producirse bastante malestar. Pero pronto la situación se volvió totalmente horripilante. Le costó mucho confesarlo a su familia, pero no le quedó otra opción que desvelar que su bebé le estaba atormentando. Aseguraba que el feto le hablaba, le causaba fuertes dolores y que le había amenazado con quitarle la vida si mencionaba su existencia. La familia intentó tranquilizarla diciéndole que solo se trataba de imaginaciones fruto del estrés, agotamiento y miedo. Que lo mejor que podía hacer era mantener la calma, estar relajada y esperar a que pasasen los meses, ya que cada vez las molestias irían a menos. Aurora les reprochó que nadie le creyera. Cada día estaba más asustada y desesperada. Gritaba pidiendo ayuda para que le sacaran aquel bebé que le provocaba dolores insufribles. Después de hablar con psicólogos que diagnosticaron que su mente le estaba jugando una mala pasada, la mujer seguía afirmando que sentía que se estaba muriendo. Que aquel dolor no era normal, por lo que su familia decidió llevarla a un hospital para hacerle una revisión y comprobar si el niño se encontraba bien. Lamentablemente, Aurora perdió la vida en el camino algo antes de llegar al centro. Los médicos intentaron reanimarla, pero tanto ella como el bebé habían fallecido. Después de varias pruebas, descubrieron que todos los órganos de Aurora estaban mordidos, como si una rata fuera rollendo cada uno de ellos hasta descuartizarlos. Aquella mujer se había pasado semanas implorando que le quitaran aquel diablo de sus entrañas, que le consumía, le amenazaba y la torturaba. Los médicos se negaban a creer todas aquellas declaraciones, pero no encontraron explicación para aquel suceso sobrenatural.